Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre es la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa al cartel saliendo del aeropuerto Vestido yo sirve zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la más cerca Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preña Preña Myers Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiquen cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chiquen cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío, a todas yo quiero darle Me tienen bien confundido, ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín, comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de Lisa Nardín Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chinguitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos, quieren que la monte en carro del año Que a una la coja, a la otra la apreté Y a las otras dos les dejo en el baño Digan quién más quiere nacer El de Rila va a entretener En la casa gigante y un party en el yate que él quiere tener No sé si me entiendes, bebé Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Nosotros somos los capos del trap Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Diosito Salvador Yale Brian Myers Dirty Boys Maluma Versadier y Chachos Nosotros somos los capos del trap Michael Myers Trapp Cap Maluma Shantana The Golden Boy Brian Myers You're al all star, baby Mera Jung, dímelo Ganda. Mera Jung, dímelo Ganda. Once de la noche todavía no contesta. Una de la mañana todavía no hay respuesta. Dos de la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a crisi en de oro. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu piel. Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a crisi en de oro. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu piel. Él no va a extrañarte. Tampoco va a pensarte. Dice que está ocupado en cosas más importantes. La nube que no deja ver el sol brillante. No lo dejes que te apague. No lo dejes que te apague. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a crisi en de oro. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu piel. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a crisi en de oro. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu piel. Once de la noche todavía no contesta. Una en la mañana todavía no hay respuesta. Dos de la mañana me dice que está dispuesta. Tres de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a crisi en de oro. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu piel. Bebé. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a crisi en de oro. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu piel. Maluma, baby. Bebé, 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 bebé. No merece que seas fiel. No mu Breton Chozzi. La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram lo que posteas Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Mientele a todos tus seguidores Dile que los tempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puedes que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Hace de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Paloma, bebé No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas para terminar conmigo Perdóname por favor, estoy confundida Te quiero I'm not happy Si yo te entrego todo en mi vida No entiendo Por favor Aló Hola, baby ¿Qué pasó, bebé? ¿Todo bien? Aún estoy ensayando ¿Tú sabes que las competencias son mañana? Sí Estoy yendo para el trabajo ¿Y tú? Bueno, creo que voy a salir tarde esta noche Vamos así ¿Otra vez? Bueno Nos traen ahorita o la noche Besos Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Ay lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema El boom boom que te quema ese cuerpo De sirena Vamos a ser felices los cuatro Sé que voy a volver a verte En mis brazos tenerte En mis brazos tenerte mujer Vamos a ser felices Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Yo no me estreso Y si con otro pasas el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Y siempre que se va regrese a mi No importa lo que digan Somos tal para cual El señor quiso el destino mami Nu ком � Advisory ¡Cheers! ¡Así es! Somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado Y terminó un poco más descarado Ay Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Yeah Es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas Lo sabes, me gusta Y por más que trato No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Dice, no hay quien lo ofrende Fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna Y lo pie en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna Y lo pie en el piso Mamacita yo te vi Me gustaste tanto Pasaste por el lado Y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato Baby, es que tu cintura candela Te pegas y ya siento que tu piel me quema morena Descontrolame y insiste más Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena Y es que la noche fue oportuna Pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tu abusa, me usa, lo sabe, me gusta Y por más que trato No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna Y lo pie en el piso No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna Y lo pie en el piso Aquí otra vez Estoy pensándote No sé por qué te extraño Si somos dos extraños Comenzó con un beso apresado Y terminó un poco más descarado Ay Dios mío ¿Qué fue lo que hicimos? No se me quita Esto no se me quita El sabor de tu boca El sabor de tu boca Sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frene Fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna Y lo pie en el piso No se me quita Ricky 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 Martin Es solo mentira El sabor de tu boca Maluma baby Sigue estando en mi boca Mamacita Y eso no hay quien lo frene Fue sin avisor Once again Y ahora me tiene la mente en la luna Y lo pie en el piso Yeah, one sec Hold on Uh-huh Got you Bye Babe Get ready for tomorrow I'm always ready Now day Eu impresto eso Non lo dato Lo prendo Mira Chango Chume un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no En el juego del amor mucho perdido Así es Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver All right, all right ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece Que todo crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Llegaste en mi mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombre, si hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombre, si hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor En el juego del amor Muchos perdidos Muchos perdidos Así me convirtió al pasado Y creo que no hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Mua 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 No lo di No lo damos No lo di Sabemoslo tú Ayer me besaste Y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma, no pasa nada Enloqueciste pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de copas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró case Que no se acuerda de esa noche Ella borró case Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Yo estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las bodas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Pretty boy Dirty boy, baby Y yo soy Maluma, baby Oh no Can't be Nity G Y Channel Ganyo, we Rude boy Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró que hace No Ah No 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 Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas laena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh oh 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 Se partió mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué, o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, muy obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿De aquí? ¿De aquí? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau, chau Yo no sé hablar, muy bien en portugués Maíz, maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby Solo un pedacito a cada nena, solo un pedacito Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Maluma baby Pretty boy Pretty boy Pretty boy Y entre el humo y el alcohol resuelvan sus dudas y déjalos volar Déjalos mi amor Hacia un mundo donde tu imaginación no pueda llegar Baby Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme su figura hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme su figura hasta hacerte enloquecer Ven, perdamos los modales, que aquí todo se vale Muéstrame sus dotes sensuales Siénteme, empañemos los cristales Descífreme, que no vengo con manuales Y aditamos el contacto, si te entiendo exacto Y tú el camino, házame cuánto Ponte algo sexy, que resalte tus encantos Baby, solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme su figura hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme su figura hasta hacerte enloquecer En diferentes posiciones, te lo doy Siempre mi billete da los today Y con mucho money, money, a lotery boy Me regalo lo que quiera, everyday Y aditamos el contacto, si te entiendo exacto Y tú el camino, házame cuánto Ponte algo sexy, que resalte tus encantos Baby, solo pido que me dejes como un trapo Y yo no quiero ni saber su nombre, solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre, solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme su figura hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Deslizarme su figura hasta hacerte enloquecer Little Wizard Mamacita, solo dame una noche y te voy a demostrar realmente que es placer Y es que ya no me aguanto y quiero tocar su piel Toda laсолют Toda la Deslizarme, la Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien No es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si creas sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia bebé Tú me tocas, yo te truco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo a todo quiero hacer contigo De todo a todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Díselo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime si tú quieres venir conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Dime, ¿por dónde vas? Cariño ¿Qué has encontrado? ¿De verdad? ¿Y qué más tú quieres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!